Muy buenos días amigos, aquí estamos en la entrada, en la entrada en la segunda calle de la colonia Chiapas Solidario. Aquí es un templo como vemos, un templo de oración, una casa de oración, casa del Rey Jesús. Me llamó la atención solo una cosa, y es que la jardinera pues no tuvieron que proteger de esta manera. Miren amigos, miren como está protegido, le pusieron este tipo de protección a las plantitas, porque la verdad es que no respetan nada. Aquí barren con todo, y donde quieran. Pones una plantita y se la llevan. Las palmeritas están bien bonitas, esas palmeritas. Preciosas palmeritas, pura kerping. Palmas kerping. Lo bueno que esas pues, hasta hoy, han respetado las plantitas, pero aquí se ve que, pues ya, habían hecho algo, algo malo, algo perturbador. Así mis amigos, aquí se llevan las plantitas, lo que usted siembre. En lo que usted ponga. Si son brutales, también se lo peinan. Aquí estamos, saludos y muchas bendiciones para todos.